Y la palma de arriba ¡Ajá! ¡Esa es la que nos da! ¡Promoción por el E3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Promoción por el E3! ¡Promoción por el E3! ¡Promoción por el E3! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!